Esta es una canción que habla de que no hay que solo dedicarse a trabajar, sino que en la vida hay que gozar. Esto se llama El jornalero. Como no hay 4K, le puedo meter su mano. Todos con la vida van rodando, van rodando. No saben que hay más que trabajar, trabajar. Todos con la vida van llorando, van llorando. No saben que se van a acabar. Todos con la vida van rodando, van rodando. No saben que hay más que trabajar, trabajar. Todos con la vida van llorando, van rodando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!